Hola, ¿cómo andas? Espero que muy bien. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre grosores deunomáticos, tal como puedes verlo aquí en la pantalla, en esta portada, perdón. Y los grosores a los que voy a hacer referencia en esta presentación son 32C, 35C, 38C y 40C, ¿no? Con la finalidad de darte elementos, pues, para que respondas a esta pregunta sobre cuál grosor es mejor para tu bicicleta grave. Ok, entonces, antes de entrar a cada uno de los grosores, quiero platicar un poquito de contexto. Seguramente una de las preguntas que te has hecho en alguna rodada que has realizado, en algún momento determinado, pasando por un gravel complicado, en asfalto, etc., es, ¿los neumáticos de mi gravel son los adecuados? ¿Sí o no? Al menos yo en lo personal sí me lo he preguntado y, de hecho, me lo pregunto todos los días, prácticamente que voy a salir a rodar, etc., etc. Entonces, y bueno, en este contexto de preguntas, ¿verdad?, que nos hacemos muy seguidos sobre nuestras bicicletas, una de las preguntas es qué tipo de superficie es por la que más ruedo, ¿no? Asfalto, gravel, una mezcla de ambos, si es mucho por gravel, qué tipo de gravel es, etc., etc., ¿no? Bueno, esa es una pregunta, o más bien la segunda pregunta. Porque hay que considerar, en este contexto, insisto, que en el mercado actualmente hay muchos tipos de neumáticos, prácticamente para cada superficie, para gravel, suelto, arenoso, compacto, una mezcla. O sea, es increíble la cantidad de neumáticos que hay en el mercado, insisto, que es hasta incluso difícil de decidir, ¿no? Tanto en tipos como en marcas, ¿no? Y, naturalmente, como todo en la vida, cualquier grosor tiene ventajas y desventajas, porque no hay un grosor perfecto, así como no hay una bicicleta perfecta, bueno, en los grosores, en los neumáticos, tampoco hay perfección. Pero, bueno, dejemos atrás el contexto y entremos a los neumáticos. Voy a comenzar del más delgado hasta el más grueso. Entonces, neumáticos 32C. Bueno, ¿de dónde viene más o menos este grosor para la modalidad del gravel? Bueno, hay que recordar que en Ciclocross el grosor oficial es de 33C. Entonces, bueno, como el 36, 33C no es un número par, y tú sabes que los números nones a lo mejor crean un poquito de confusión, esa es mi interpretación. Pues, su número popular al inicio fue 32C, ¿ok? Era el más común en las gravel de primeros años, ¿ok? Allá hace 10, 14 años, más o menos, 2010, 2013. Pero, bueno, en el tiempo ha ido esto evolucionando, ¿no? Como también diseñó en las gravel. Entonces, este tipo de grosor de neumáticos requiere una presión mínima de 50 PC y eso que es una presión baja aquí, ¿eh? Y con esa presión hay un alto riesgo de dañar al rin en algún bache que cruces, alguna vía de ferrocarril que también cruza a alta velocidad, o con una piedra, etcétera, ¿no? Entonces, arriba de 50, 55, 60 es, digamos, lo más conveniente, pero, bueno, quieres rodar algo cómodo en gravel, pues métele 50, pero, insisto, con esos riesgos. Es un neumático que por su grosor no te va a absorber piedrillas o irregularidades del camino, las vas a rebotar, aún y con esta presión mínima de 50 PC. Entonces, ¿y eso qué genera? Pues genera vibración en la bicicleta, en tus brazos, en tus manos, ¿no? Para ir absorbiendo todas esas irregularidades, todas esas piedras, y eso se traduce en cansancio, ¿ok? Y el cansancio se puede traducir también en, pues, que estás menos alerta o tu cuerpo está menos listo para enfrentar, pues, cualquier imprevisto que puedas tener durante una rodada, ¿no? Entonces, bueno, ten presente eso, ¿no? Bueno, tu bici, además, no parece gravel, es un neumático delgado, se acerca un poco más a las bicis de Endurance, ¿no? Aquí en las fotos que estoy poniendo a un lado, pues, tú puedes ver una gravel, una gravel antiguo que yo tuve con 32C, y ves, pues, como las ruedas junto con el neumático, pues, se ven delgados, ¿no? El peso del neumático en este grosor es más o menos de 330 gramos aproximadamente, hay más, puede haber más ligeras o más altas, este grosor lo estoy sacando, este peso, perdón, de acuerdo a las Panerais y Gravel King lisas, que es un neumático muy confiable, este, una marca muy confiable, y que, bueno, pues, eso, es además muy popular, ¿no? Bien, ¿ideales para quién? Pues, para quienes desean rodar rápidos, ¿no? En su bicicleta gravel, o que el peso en la bicicleta es importante, ¿ok? También es ideal para aquellos que practican gravel compacto y de manera ahí muy esporádica, ¿no? Que de repente te quieres meter y, pues, órale, vamos a ir gravel, pero, bueno, ten presente que vas a sufrir un poco. Me paso ahora a los neumáticos 35C, para no extender mucho. Este, naturalmente, pues, fue el siguiente paso en el grosor, ¿no? En las bicicletas, me acuerdo de aquellas reseñas que sé de bicis en el 2008, 2019, pues, a las 35C ya se hacía un poco el estándar, pues, ¿no? Y ten presente también que el grosor de los neumáticos en las gravel, en lo general, no fue de un solo golpe, es decir, no pasaron de 32 o 35, sino hasta 40 o 45, sino que fue más o menos ampliando el grosor o el paso a eje de ruedas de las bicicletas paulatinamente, ¿ok? Aquí la presión recomendada es más o menos unos 60 PSI para ir rápidos y 50 para ya rodar más cómodo sobre superficies gravel, ¿no? Este grosor ya comienza a absorber piedrillas, a absorber las ciruglas del camino y, por lo tanto, pues, se te hace un poco ya más, insisto, más cómodo, pues, el transitar por neumáticos gravel. Obviamente, es un punto intermente, un neumático delgado y grueso y el peso neumático sube unos 30, 40 gramos para ubicarse en 350 gramos, también considerando que son Panel Racer, Gravel, King, Lisas, ¿ok? Ideales, pues, también para seguir rodando rápido, la verdad, ruedas ocasionalmente sobre gravel, ¿ok? Y con un dibujo agresivo, tal como lo cito aquí, pues ya puedes hacerle un buen frente a las terracerías, pero vas a seguir sufriendo y mucho menos yo lo recomiendo para el gravel pedregoso, ¿ok? Dado mi perfil de gravel, que es un 20 o 30% hoy en día, porque depende también, pues, dónde vive uno, se va cambiando uno de casa, etcétera, y los escenarios cambian, pues ya vas cambiando todos mis neumáticos, pero, por ejemplo, a mí este neumático 35 se me viene muy bien y, la verdad, es un grosor que yo recomendaría, insisto, si estás en esta distribución de hacer grave. Bueno, 38c, punto de partida, según mi experiencia, para comenzar a tener una agradable sensación de circular sobre los caminos graves. Bueno, ¿por qué? Porque, pues, insisto, entre más grosor vamos subiendo, pues más absorción de las piedras o irregulares del camino se va manteniendo. Aquí ya la presión ya baja un poco, o baja más, a 43 para ir rápidos, 40 más o menos para rodar cómodos. Todo depende también de la marca del neumático, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Absorbe, insisto, las piedrillas o irregulares del camino. Ya tienes un desempeño bastante aceptable en Terracería y en ciudad, pues, vas a rodar con mucha seguridad. Los baches, las grietas, las pieles de cocodrilo que te encuentres por ahí, pues, vas a transitar sobre ellas sin mayor problema, ¿no? Tu bici también se comienza a ver ya más gravelera y si tiene un dibujo agresivo con tacos resaltados, como, por ejemplo, aquí la imagen que estoy poniendo, pues, ya, ahora sí tengo una grave, ¿no? El peso del neumático aquí ya se ubica en los 420 gramos aproximadamente, pero, insisto, depende de la marca y del modelo del neumático. Por ejemplo, la Victoria Terreno Dry, que acabo de hacer una review, puedes buscar ahí en el inventario de mis videos, pues, pesa 470 gramos, ¿ok? Aquí, este grosor, para mí es difícil recomendarlo al ubicarse entre 35C y 40C, ¿por qué? Porque se queda la mitad, o sea, no es ni blanco ni es negro, sino que es gris y a veces los grises no son muy buenos, ¿ok? Entonces, pero bueno, todo dependerá de tu gusto, del perfil, insisto, del tipo de rodaje que tú tienes. Ideales, pues, aquí son para andar 50 y 50 en asfalto, en terracería, 50%, 50%, perdón, y bueno, pues, irás rápido, sin duda, pero alcanzar a tus amigos en las bicis de ruta, aquí ya es complicado, aquí ya tendrás tú que tener un mejor condición física que ellos para poder seguir rodando a la par, ¿no? Y este grosor tampoco lo recomiendo para un gravel pedregoso, ¿ok? Si ves donde hay, si vas a circular por terracerías donde hay mucha piedra suelta en el camino, híjole, vas a, te lo puedes hacer, eso que no te queda ninguna duda, pero la velocidad por la que vas a transitar va a ser, va a ser limitada, pues, porque vas a andar robotando y eso, pues, insisto, te lleva al agotamiento. Muy bien, pasamos al último grosor y aquí, pues, ya estamos hablando palabras mayores, por decirlo de alguna manera. Este grosor es el más comúnmente utilizado por los profesionales del ciclismo gravel, por ejemplo, aquí estoy colocando como el campeón mundial de la UCI, el gravel del año pasado, 2023, Matej Mohorik, usó este grosor, 40C, en sus neumáticos Continental Terraspeed, ¿ok? Naturalmente, hacer un grosor más amplio, más grande, pues, requiere más energía para mover la bicicleta y si ruedas mayormente sobre asfalto, pues, vas a estar gastando energía extra, pues, ¿no? Ahí, pues, lo ideal es bájate a 33, a 35, perdón, para que, pues, digamos, vayas un poquito más rápido, ahorres algo de energía y tengas mejores sensaciones al pedalear. Porque acuérdate que en ciclismo, cualquier tipo de ciclismo, las sensaciones también son importantes, ¿no? En terracería, este neumático, insisto, es una maravilla, con 35, 37 PSI, las piernas, las absorbes, la bicicleta se siente, pues, como si hubieras, incluso tuvieras una pequeña suspensión. Claro, depende del tipo de piedras que tiene la terracería, pero es bastante cómodo a circular con este grosor por terracerías. El peso neumático, pues, también ya empieza a partir los 40, 450 gramos, aunque las Maxxis Rambles tienen una versión que pesa 410 gramos solamente. Pero, yo he tenido este arneumático y si vas a andar por gravel, terracerías muy pedregosas, yo lo recomiendo, he sufrido mucho y también hice un video sobre la Maxxis Rambler en 40C. Muy bien, ideales para disfrutar de las terracerías, sin duda alguna, es lo mejor que puedes montarle a tu bicicleta antes de poner suspensión o, ¿verdad? Si andas 35 y dices, ah, quiero poner una suspensión en mi bici para rodar mejor, pues, en vez de hacer ese gasto, porque las suspensiones cuestan, cálate o prueba con 40C y luego ya decides. El grado de pergoso aquí sí ya empieza a ser tolerable, lo empiezas a disfrutar mejor y hasta los senderos también es posible ya transitar, aunque dependerá del dibujo de tu neumático. Si tienes un neumático liso, pues, bueno, ahí vas a batallar, aunque sea grueso. Este es recomendable, si no te importa ir lento sobre asfalto y, pero en seguridad, en ciudad te vas a sentir totalmente seguro, cómodo, y no vas a tener dudas al entrar, digamos, a tapas de alcantarilla, de rejillas de drenaje, etcétera, cambiar, pasar sobre vías de tranvía, etcétera, con toda seguridad lo vas a poder hacer. Muy bien, ya para concluir, no extenderme más, la pregunta aquí, entonces, del millón, es ¿cuál es el mejor grosor de neumáticos para montar en tu grado? Pues, yo no lo sé, eso tú tienes la respuesta mejor que yo, pero dependerá del tipo de caminos por los cuales rodarás principalmente. La respuesta aquí es muy simple, no se requiere ser científico o ingeniero de neumáticos o lo que tú quieras, simplemente se refiere al tipo de caminos que vas a rodar. Preferencia personal también es muy importante, cada quien sus gustos, habrá quien quiera tener una bicicleta gravel con neumáticos de 45C y andar casi siempre por asfalto, bueno, está bien, pues cada quien su bicicleta, ¿no? Cada quien rueda como quiere o equipa su bicicleta como quiere y bueno, si tienes dos cuadros de ruedas, pues el debate se acabó. Yo te sugeriría que unos montes 32C para ir rápidos en asfalto, te sientas a algo de bicicleta y a uno de 40C o más para que por los caminos de tercerías los disfrutes al 100%. Entonces, bueno, pues ahí, hasta aquí dejo esta presentación, espero te sea de utilidad y si tienes comentarios, pues házmelo saber aquí abajo y pues muchísimas gracias por ver este video, por suscribirte al canal y no recuerdes, perdón, más bien no olvides visitar la tienda también que tenemos para ti sobre playeras y otros artículos relacionados al ciclismo. Bueno, pues cuídate mucho, nos vemos a la próxima, bye.